No entiendo este ejercicio A ver Ah, ya, mira, te lo voy a tratar de explicar con ejemplos cotidianos, ¿ya? Mira, presta atención Si el Carmelo tiene 40 asientos y 23 asientos están ocupados ¿Cuántos asientos libres me quedan? ¿17? ¡Correcto! Muy bien Perfecto Eh, ¿y este? Ah, este es fácil Mira, si un pasajero paga con 50 soles y cada pasaje está un sol 50 y él compra dos, ¿qué hago? ¿Resto? No, lo mando a freír monos ¿Entiendes? Lo mando a freír monos Qué bien la pasan juntos No, ahora sí, ya, en serio Lo que tenemos que hacer es sumar cuánto cuesta cada pasaje Él compra dos, entonces un sol 50 más un sol 50, ¿cuánto me da? ¿3 soles? Muy bien Y a eso, eh, se lo restamos a los 50 soles con los que me ha pagado ¿Cuánto me queda? 47 Muy bien Y ese es el vuelto que le tengo que dar al tarado que no me ha pagado con sencillo Hasta que a mala escala seguimos Aló, mi amor Ay, Gaspi, no sabes lo contenta que estoy Ay, mamá El Tito ha adoptado a Richard Jr. como su hijo No sabe la ternura y el amor que se profesa Es más, yo misma estoy descubriendo en Tito a alguien que no conocía Tengo un elefante que se llama Trompito Mueve su colita llamando a su papito Tralala, tralala Llamando a su papito Todos los animales miraron con ojos tiernos al pequeño príncipe león Que a modo de saludo bostezó Es el leoncito más precioso del mundo Opinó la reina leona Y será el más valiente Dijo orgulloso el rey león Ay, 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 ese Caparín Vi tu video con la señorita Macarena Sentí la verdad en cada una de sus palabras Realmente me han conmovido Esa era la idea, pe Es que la verdad nunca falla Así es La verdad te libera Eso es La verdad te hace fuerte Eso es La verdad no sé qué cosas le están pasando a Teresa ¿Me das permiso para salir? Oh, ve quién es eso Ya, nada, nada Gracias, gracias ¡Teresa! ¡Oh, no te acostumbres! ¡Eso! Más fuerte, más fuerte Este es el arco Buena Gaspar, ¿juegas con nosotros? No puedo ahorita, Junior He venido a hablar con tu tío Tito No es mi tío, es mi papá Eh, Junior, anda a la casa, ahorita voy ¿Qué pasa Tito? Yo sé que tú y Teresa han tenido algo en el pasado ¿Quieres reconquistarla? ¿Pero eso te acercas a Junior? No, no, tranquilo Gaspar Eso ya está enterrado ¿Y por qué de la noche a la mañana quieres hacerte cargo de Junior? Yo he sentido la necesidad imperiosa de ser padre Con toda esta historia entre Pepe y Happy Yo también he querido hacerme cargo de una personita Y publiqué algo muy tonto en las redes Se lo leí Bueno, entonces se me acercó Junior Y me dijo que si quería Él podía ser mi hijo Y su ofrecimiento me hizo muy feliz Me entusiasmó mucho Y no he querido desaprovechar esa oportunidad Entiendo, entiendo Sí, mira, yo Yo sé que lo tuyo y Y la Tere va en serio Y esto nada tiene que ver con Con serrucharte Pero por favor te pido que no me voy Conté la relación con Junior, ¿eh? Tito, ¿cómo crees? Todo está bien Gracias, Jampar Chévere Disculpa, muy bien Mom, ¿puedo salir a jugar? Claro que sí, hijo ¡Ese Junior! ¿Jugamos, dice? ¿La pelota? ¡Pasa la pelota! ¡Va! ¡Eso! ¡Pásársela a la mano! ¡Dale, pase! ¡Papapapapapapa! ¡Matea! ¡Chulo! ¡Chulo! Familia, hoy no es un día cualquiera Hoy está por llegar la madre de mi hijo Papi, ¿y tu mamá ya sabe que tú sabes la verdad? No, le vamos a dar la gran sorpresa ¿Y cómo se lo tomará? Seguro se desmaya de nuevo Mejor hay que poner un fachoncito cerca de ella No te preocupes, ya Yo tengo todo lo necesario para mi mamá Pero falta, ¿no? Falta que se entere así De esta manera con todos reunidos también Oye, Joel, tú tienes toda la razón Tenemos que ser cautos Y creo que dejar que Pepe y mi nuevo sobrino Abarquen el tema ellos solos Por supuesto que sí ¡Es ella! Hay que dejarlos solos Vamos, vamos, vamos Total ¿No íbamos a dejarlos solos? Ay, Charly, ¿perdenos la reacción? De ninguna manera Es un momento importante para toda la familia Sí, señora Charo Y creo que mi mamá va a estar bien ¡No se diga más! Madre amada, ¿cómo estuvo tu viaje? Bien, hijo, gracias Felicia, toma asiento, por favor Gracias, pero solo vengo a recoger a Javi No, 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 Javi y yo queremos darte una noticia ¿Y cuál es? Ya lo sabemos, ya ¿El saber qué? Ya, no se haga Bueno, creo que es momento de dejarlos solos ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Eh, Felicia, no hay necesidad de ocultarlo más Es como sumar dos más dos Javi es mi hijo ¿De dónde sacas eso, Pepe? Javier no es tu hijo Felicia, no, no, no No hay necesidad de mentir Mintiendo le hacemos daño a nuestro cachorro ¿Cómo voy a mentir en algo tan serio? No, pero fíjate Fíjate, hace 23 años en León dormido Javi tiene 22 No, no, no Nos parecimos Hasta dice la Petri Mitri Es como sumar dos más dos Por favor Estás totalmente equivocado, Pepe Javier no es tu hijo Venido a criar Si son igualitos No, no Debimos traer el colchón para Pepe Ya Ya, ya, ya Yuli, lo perdemos Yuli No, no, no Nada de eso, compadre Ya caigo Ya caigo Claro Sales Sales con el cuento de que no soy el padre Porque piensas que soy un irresponsable Pero no lo soy No lo soy Yo, yo, yo Quiero a mi hijo No lo voy a abandonar Es más Estos días Javi y yo Hemos creado un vínculo muy fuerte ¿Sí o no, campeón? ¿Sí o no? Sí, mamá Si hasta dormimos en la misma cama ¿Cómo? Claro Padre e hijo Están tratando de recuperar el tiempo perdido Obviamente que hay una gran confusión El padre de Javier es un idiota con el que estuve Pero antes del cambio de milenio terminó conmigo porque decía que se iba a acabar el mundo y que le faltaba vivir ¿Y por eso fuiste a recibir el año nuevo a León dormido? Para olvidarme de él Fue ahí donde conocí a Pepe y pasamos un par de días muy bonitos Pero la vida siguió su curso y yo volví con mi ex ¿Y el choque y fuga no dio su fruto? Estuvo conmigo hasta que se enteró que iba a tener un hijo suyo Al día siguiente desapareció y esta vez para siempre Maldito desgraciado ¿Pero entonces Pepe no es mi papá? Al parecer no, Japi Falta ¡Exijo una prueba de ADN! Y por el billete ni se preocupen que yo saco plata de donde sea Pero esa prueba nos la hacemos hoy mismo Pepe No está mintiendo ¿Cómo lo sabes? Intuición femenina No vas a creer en esa tontería, por favor Pepe, tienes que creerme Mira, Felicia Tal vez tú creas que el otro es el padre Pero yo siento desde lo más profundo de mi ser que Happy es mi hijo La que está confundida eres tú ¡Date cuenta, por favor! Pepe Ya suelta, ya Lamento que tengas que enterarte de esta forma, hijo Yo nunca quise darte su nombre para que no lo buscaras, pero Ante tremendo suceso no me queda otra opción Él es tu padre ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Javier Molina Cordillo Te puse su nombre de pila por si algún día aparecía Es idéntico a él Se siente arrepentida Es tan guapo el desgraciado Bueno Entonces, ¿por qué te desmayaste cuando me viste? Por la impresión Para mí fue muy especial lo que tuvimos Y pocas veces he sido feliz Cuando tengo estos sucesos, a veces me desmayo Anda por tus cosas, hijo Vamos a la casa Déjelo, señora Ellos han construido una bonita relación Tienen que conversar Así es Como padre e hijo Lo siento Yo nunca quise causar nada de esto No, no No tiene que disculparse Así somos los González A veces nos gusta inventarnos historias Bueno, cariño Ya me tengo que ir ¿Ya decidiste? ¿Ya lo hice? Escucho Voy a trabajar como anfitrión en su stand Mmm, chico inteligente Siempre y cuando Se considere como un trabajo serio Y respetuoso Sobre todo respetuoso Si hay algo que yo respeto mucho Son los negocios Bueno, te contacto durante el día Sí La acompaño Esto es por Tu buena atención Joven Cristóbal Buenas tardes ¿Qué huele tan rico? Una salsa de almendras Que su hermana me enseñó a preparar ¿Alés está aquí? No, no, no Me mandó un video de cómo hacerlo Bien bonito, por cierto Ya decía Yoli, ¿este sábado juega al Barça? Al Real Madrid el domingo Sí ¿Cómo? Se acabó, suficiente Estás despedida Solo la señora Francesca Me puede despedir Cómo me arrepiento De enseñarte los placeres del fútbol Ay, joven Cristóbal Bien gracioso es Yoli, el fútbol es sagrado Eh, sagrada la Virgen Nada más, ¿ah? Además no le da tanta importancia A un deporte El fútbol es De las cosas más importantes Sobre las cosas que no importan ¿Se le acaba de ocurrir? Nunca lo sabrás Por traidoras Sí 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 Joven 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 Ah, seguro se está bañando Ay, pero ¿a qué le costará poner su ropa sucia en el cesto? A ver Que fuera tan difícil, ¿no? ¿Y esto? ¿F? Jamás lo escuché mencionar a una chica con F ¿Y por qué este papel estaba entre estos billetes? Ay, joven Cristóbal ¿En qué se habrá metido ahora? ¿Aló? ¿Has venido hasta acá? ¿Y por qué has venido hasta acá? Sí, te voy a dar el encuentro Te espero, cariño Cariño Aquí hay algo raro Debería ir a ver Ay No, Yuli No te tienes por qué meter en la vida del joven Cristóbal Bueno, pero el joven Cristóbal siempre dice que somos amigos No, no, no Después se confunden las cosas Mejor no saber Hola, cariño Hola, cariño Por favor Ay, disculpa Es que sí me gusta llamar a mis amistades Nosotros no somos amigos Te he traído tu traje de anfitrión No puedo esperar a ver cómo te queda No me voy a comer acá Pero por supuesto que no, ¿cómo crees? Ahora que subas a tu habitación Me lo muestras Por una videollamada Desde aquí no se ve nada Como no soy una mujer que le guste llegar con las manos vacías Te he traído un detallito ¿Entrás para el partido de mañana? Sabía que te gustaría Despechado por la culpa de la bruja Laia El joven Cristóbal está saliendo como una señora Gracias Pero te la entrego con una condición ¿Qué condición? Que te tomes una foto mientras estás disfrutando ¿Disfrutando? Del partido Ay, ya, claro Sí, bueno, yo me tengo que ir Chao, cariño Chao, chao Hasta luego No olvides Chao Chao ¿Qué está pasando aquí? No puede ser de que tengo que usar un enterizo de nuevo ¿Qué es esto? Un ratito Pasa Hola, joven Hola, Yuli ¿Desea un sanguchito o un juguito? No, no, gracias Estoy bien ¿Seguro que todo bien? Sí, mejor que nunca Joven, por si acaso Ya se acerca el día en el que me pagan mi gratis de julio Así que si se encuentran algún problema Yuli, por el tema de la plata, estoy bien Sí, gracias ¿Pasa algo? ¿Algo más? Ah, no, no, no Permisito Dale Ya, Cristóbal Vamos a salir de esto una vez, ¿ya? A ver, esta misa Ay, estaba esperando con ansias tu llamada ¿Cómo te quedó el traje? Ahí te lo muestro Ahí va Debí preguntarle directamente Hablar con él sobre el tema Hacerle ver que no está bien salir con una señora mayor solamente por dinero O a lo mejor todo tiene una explicación Y yo me estoy haciendo bolas en la cabeza Sí Tengo que preguntarle ¿Ahí me ves bien? Yo siempre te veo bien, cariño Por favor, no me hagas esperar más Ya, está bien Ahí va Pero quítate la bata para apreciarte mejor Bravo, bravo ¿Y encima de las striptease? Ay, no El joven Cristóbal se está ofreciendo a Loli Flans Bueno, y así sería con la chalina y el sombrero Solo falta la nariz de zanahoria Ya, ahí está Maravilloso El muñequito de nieve de la reina del hielo Posa Posa para mí Y Javier no puede porque le salieron algunos problemas en el trabajo Caramba, qué pena Sí, pues Joven, hoy es su día libre, ¿verdad? Sí Hoy día es mi día libre ¿Por? Ah, bueno, es que como Javier no puede Él me sugirió que tal vez nosotros dos podríamos ir juntos Javier Javier que marcó porque pensaba que yo quería algo contigo Antes sí, pero ya no Por eso le digo que él fue el que me sugirió Seguro ya tiene planes Sí, de hecho, Yuli, ya tengo planes Ya sabía Sí, tengo que acompañar a una amiga al estadio Porque su enamorado no puede ir con ella ¿Ah? Parece que hoy alentamos a la selección Me voy a cambiar Sí, nos alistamos y vamos Sí Dale No puedo dejar No puedo dejar de pensarte No puedo dejar de pensarte ¡Ya estás lista! Ya casi, tía. Estoy muy emocionada. Estás linda. Es la primera vez que voy a ir al estadio. Y no sé si tengo otra oportunidad así. ¡Qué maravilla, Yuli! Debes ser hermosa. Aunque me parece un poco peligroso. No te preocupes, tía, porque he visto en la tele que hay muchísima seguridad. No, peligroso que vayas con Cristóbal, Yuli. Quédate tranquila, tía. Yo estoy muy segura de que no te vas a ir. Yo estoy muy segura de que entre el joven Cristóbal y yo no puede haber nada más que una amistad. No quiero verte sufrir otra vez, corazón. No lo harás. No, no. Del estadio directo a la casa, ¿ya? No hay que quedarte dando vueltitas por ahí. Ya, tía. Cuídate mucho. Chao, mi amor. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Y eso? Hice un cartelito para apoyar a la selección. ¿Le gusta? Claro que me gusta, Yuli. ¿Crees que la Paula lo vea? No sé si está convocado, pero vamos de una vez que es difícil entrar al estadio. Ya. Qué emoción. Sí, yo también estoy súper emocionada. Hola, la reja estaba abierta. Hola. La reja estaba abierta. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No me has hecho ninguna canallada. No te puedo creer, Laia. Te juro que te llamé en cuanto supe que me quería quedar más tiempo allá. Con Antares. Es un amigo. ¿Un amigo? Solo. ¿Y te tengo que creer? ¿Ah? Me terminaste por él. No. No tiene nada que ver con eso. No. ¿Y las fotos? ¿Ah? Disfrutando las estrellas. Porque es un ser de luz. Un ser de luz. ¡Ah! Un ser de luz. Vamos todos a aplaudir a Antares. ¿Ah? Que ilumina todo en su camino. Si me dejas que te lo explique. No quiero que me des ninguna explicación, Laia. Vivías en mi casa. Mi papá te estaba dando trabajo. No merecía que me trates así. Lo siento. No sabía que te iba a doler tanto. De verdad. Y pues tienes toda la razón del mundo porque con tu padre me he portado fatal. Tendría que haberle dicho que me iba a quedar más tiempo allí. Con tu brichero. Que no es mío. Que entre él y yo no ha pasado nada, Cris. Solo falta que me cuentes los detalles. ¡Es que no hay detalles! Bueno. Tienes que decirme algo más porque ya estaba a punto de salir. Sí, que alquilaba la habitación en Barranco. No me importa dónde te estás quedando, Laia. Bueno, ¿y qué? Estoy buscando trabajo. ¿Por qué me quiero quedar más tiempo en Perú? Cris, de verdad que lo siento. Sé que no me crees, pero es que entre él y yo no ha pasado nada. ¿Qué parte? ¿De qué no quiero que me des ninguna explicación? No entendiste. ¿Qué hace esta muchachita aquí? Hola, chef. Hola, chef. Escúchame bien, españolita. Nadie deja plantado a Diego Montalbán. ¿Tú sabes quién soy yo? Soy el chef número uno de este país. Soy íntimo de tu rey. ¡Así! ¡Así! Es cocinado para Donald Trump. Y tú preferiste cambiarme por un brichero llamado Antauro. Antares, papá. Y no es un brichero, es un ser de luz. No, es un amigo. Como sea. Te perdiste la oportunidad de aprender del más grande. Ahora, las puertas de mi casa y de mi restaurante están cerradas para ti. Lo entiendo y lo siento. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Que siento todo lo que ha pasado. Yo lo acompaño a la puerta. ¿Qué pasa? Yo lo acompaño a la puerta. Venga. También me quieres decir algo, ¿verdad? Mire, señorita. Yo no sé cómo serán las cosas en su país. Donde al parecer todo es muy moderno, muy abierto. Pero aquí hay una palabra que se llama respeto. Y usted no ha sido ni respetuosa, ni considerada, ni agradecida con el joven Cristóbal. Yuli, esa es tu forma de ver el mundo. Yo tengo otra manera de ver la vida. Y no soy de las que juzga sin saber la verdad. Ah, ¿no lo sabemos? No me han dejado hablar. Ay, sí, claro. Ahora hágase la víctima. Qué fácil. Yo no quería hacer daño a Cristóbal. Y si le dije para terminar fue porque no me va a seguir. El joven Cristóbal estuvo mal. Estuvo muy mal. Después de ver sus fotitos con el tal Antares. Después de su llamada. ¿Sabe qué? Si lo quiso al menos un poquito, no va a regresar. Adiós, Julio. Suerte con Cristóbal. Ojalá algún día se dé lo vuestro. ¿Por qué hice eso? Porque siempre voy de frente. Y digo lo que pienso. Y siempre. En cambio yo espero que a usted jamás se le dé. Magi Warmi. ¿Qué? Ya dije. ¡No! 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 ¡Gracias! Buenos días. Buenos días, señora Malini. Sí, soy yo. Le habla Simón Fuentes, el comisario de Paramonga. ¿Qué tal? ¿Para qué me llama? Hemos encontrado a un anciano en muy mal estado que repite constantemente su nombre. ¿Nombre? ¿De qué anciano se trata? Bruno Picasso. No lo sabemos. No es capaz de identificarse. Solo la menciona y repite la palabra Madame. Eso es imposible. La única persona que me llama así está fuera del país. Entiendo. Si el anciano insiste en conocerla o logra identificarse, me comunicaré nuevamente. Por el momento, procederemos a trasladarlo a un hospital. Hasta luego. Hasta luego. PITER, está ocurriendo algo muy extraño. Me han informado que hay una persona en muy mal estado que dice que yo soy su Madame. Por favor, confirmame que estás bien. PITER, está ocurriendo algo muy extraño. ¡Es raro! Peter siempre contesta rápido. ¿Dónde está esa libreta? Manolo, hijo de Peter. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Francesca Maldini. Bien, gracias, sí. Eh, mira, estoy llamando a tu papá, pero no me contesta. ¿Sabes dónde está? ¿Está contigo? ¿Qué? Pero hace meses se fue a verte. Escucha, desde que se fue a verte, yo he estado hablando con él por teléfono a Mississippi. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Me voy al restaurante, Fran. Voy a hacer una convocatoria para conseguir personal nuevo. Tú vienes conmigo. ¿A dónde? ¿Estás bien? Peter, creo que está en problemas. Voy por mi cartera. ¿Peter? Fran, deben ser unos estafadores. No les hagas caso. El comisario de Paramonga, eso te dijeron y tú les creíste. ¿Y por qué tendría que mentir? Dijo su madam. ¿Quién sabe de eso? Bueno, eso quiere decir que te metió un cuentazo con lo de su hijo y se mandó a mudar a cualquier otro lado. Ese narizón no es de fiar. Esto no tiene ningún sentido. Seguramente se ha entregado al trago. Por eso la dificultad para comunicarse. ¿Qué estás hablando? Vamos, acompáñame. Está bien, pero voy a avisarle a Pacho. Seguro tu familia te debe andar buscando. No debe tardar en aparecer. ¿Qué estará pasando por esa cabecita? Mi abuelita también estaba así como tú y solo había que tratarla bonito y darle mucho amor. ¿Ves? Cada vez te voy dejando más guapo. Ahora todas mis compañeras se van a enamorar de ti. Vas a ver ya. Buenas tardes. ¿Ustedes son familiares del señor? Peter. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Por favor, Peter ¿Qué te ha ocurrido? Necesito saber Dime, ayúdame Ah, Frank Frank, yo creo que no está en sus cabales Imposible Peter, ¿dónde has estado todo este tiempo? A mí me parece que está fuera de sí Sigue en shock No me imagino que puede haberle pasado A mí se me ocurren algunas cosas que pueden haberle pasado Te prometo que vas a estar bien, Peter Yo voy a cuidar de ti y de que nada te pase Y volverás a ser el hombre bueno Noble y atento que siempre fuiste ¿Señora? ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, mi señora ¿Y por qué no me avisaste? ¿Tuviste alguna complicación? No No hubo problemas Solo que demoré porque tuve unas cosas que hacer Espero no encontrarme con sorpresas No, para nada Ya está listo y nadie lo va a encontrar Excelente ¿Cómo hubiese disfrutado terminar yo misma contigo, Peter? Uno menos en mi lista Buenas tardes ¿Ustedes son familiares del paciente? Sí, doctor ¿Cuál es su estado? Bueno, para empezar debo decirle que el paciente llegó en un estado muy lamentable Parecía un indigente Tenía signos visibles de una deshidratación severa Ay, Dios Y eso es lo que hemos estado tratando con prioridad Presenta además cuadros de una destrutrición moderada Pero se le nota ido Desconcertado ¿No es el mismo? Sí Aunque nos falta evaluar su estado mental Debo decirles que presenta también síntomas de un trastorno de estrés postraumático ¿Qué fue lo que lo originó? Bueno, eso es lo que nosotros queríamos que usted nos aclare ¿Él ha estado dispuesto a algún evento perturbador? ¿Peligroso? No sabemos Hace mucho tiempo que no lo veíamos Bueno, para haber llegado en ese estado de pastrulidad que usted menciona Tiene que haberle entrado al trago A las drogas duras Imposible Peter no tiene vicios Además he estado hablando con él y estaba bien Bueno, entonces estás en él Debe haberse caído y golpeado la cabeza Y eso lo desorientó O lo drogaron Alguna explicación tiene que haber Todavía hace falta hacer varias pruebas de descarte general Para tener un panorama más completo Lamentablemente en este lugar no contamos con todas las especialidades Y mucho menos con los instrumentos Voy a llevarlo a una clínica para que lean todos los exámenes Gracias, doctor De nada Bien, ahora mismo firmaré su traslado Con permiso Gracias Mi culpa No debí botarlo de la casa No, Fran No, no es tu culpa Sea lo que sea lo que le haya pasado Tú no eres responsable Tranquilo, Peter Vas a estar bien, te lo prometo Me casé con la madre Teresa de Calcuta El señor Peter es fuerte Yo sé que se va a recuperar pronto Giro no entendiendo ¿Qué pasando con Peterson? Todo está bien raro Alguien no pierde el juicio de un día para otro Algo le tienen que haber hecho ¿Pero quién? ¿Peterson siendo buena persona? ¿Peterson no teniendo enemigos? No lo sé, señor Giro Dicen que lo encontraron caminando en medio de la calle ¿Cómo lo quito? Ahí viene el carro de la Noni Ahí viene, viene Ahí está Ahí está Giro Atrás está Vamos, vamos, vamos 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 Qué gusto tenerte de vuelta, Peter Te extrañamos mucho, Peter Bienvenido de vuelta, Peter ¡Buena, Peter! Te escapaste nuevamente de la pelona como los grandes ¡Ya te ves, diablo! Hola, Petercito Qué bueno tenerte de regreso, Peter ¿Peter, dónde es, Chilita? Picsi, se te ve mucho mejor de lo que decía la maca Sí No hablen todos a la vez, por favor Lo pueden aturdir Un gusto verte, Peter ¿Cómo estás, viejo amigo? ¡No! Tiene problemas de memoria Por eso no reconoce a todos Con el tiempo va a ir mejorando Yo le traje este presente para que recuerde viejos tiempos Ahí está Eso es, eso es El olfato El olfato le puede hacer recuperar la memoria Hay que acelerar el proceso ¡No, no, no! No lo digo yo, lo dice la ciencia Yuli, lleven a Peter adentro Tiene que descansar No va a ayudar, no más No, pues No se hace responsable ¿Ya saben lo que le pasó? No Sospechamos que ha estado viviendo en la calle En situación de abandono Pero respondí a mis mensajes A los míos también ¿Viviendo en la calle? Y en estado deplorable ¿Y las autoridades dónde están? Uno se siente desprotegido, ya, abuelo Él ya estaba raro Desde antes de irse Diz que Estados Unidos Ni siquiera se despidió Bueno, con un mensaje Voy a llegar hasta el fondo de este asunto Téngalo por seguro Para lo que necesite Estamos aquí para apoyarla, doña Francesca Muchas gracias Qué pena, qué pena Qué pena, bien Estaba en la calle, estuvo Como loco calato Su estado mental es delicado Pero con los cuidados necesarios Se va a poner bien Peter es fuerte, señora Francesca Ha salido de cosas peores Pero no tenía la edad que tiene ahora, pues, don Gil Sí, sí Sí, mi compadre tiene razón A la edad de ustedes El cuerpo no reacciona igual Es verdad Bueno Están en su casa Pueden quedarse con él El tiempo que crean necesario Sí Quedar no hice No seas aburrida, pesija A ver, doña Francesca Nosotros queremos Que nos lo preste un rato Para llevarlo Sí, sí ¿Qué? ¿Quieren llevárselo o no? De ninguna manera Está convaleciente ¿Pero qué pasa? Nuestra energía es contagiosa Lo podemos ayudar a que se sane Claro, mi noni Ya tú sabes ¿Quién te fueron a tu medicina? Durante cinco años ¿Quiénes? 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 ¿Cómo me gustan mi noni? ¿Y cómo? ¿Cómo me gustan mi noni? ¿Mi noni? ¿Mi noni? ¿Mi noni? ¿Mi noni? ¿Ah, huevo? Yo te voy a hacer No me hagas acordar ¿Ah? ¿Qué te dice? Pues ¿Qué te dice? ¿Qué buen carnío? ¿Qué te dice? Al único que reconoce Nosotros es a don Gil Sí Y bueno Y a doña Francesca Porque parece que Entre contemporáneos Se reconocen Peter ¿Quieres salir un rato Con los González? No, ¿verdad? Déjelo Que elija él Peter ¿Quieres venir A la casa De nosotros? ¿Un momento? Quiere Quiere, quiere, quiere Sí, quiere, sí Parece que sí quiere Bueno Se los presto Un rato Y Joel No Teresa Yo Te encomiendo A Peter Por favor No se preocupe Doña Francesca Quédese usted tranquila Claro ¿Qué podría pasar? Ah, ya ¿Eso? Eh, cuando ve Eh Eh Seco, seco Seco, seco Seco No, no, no Giro Mejor no pensando Que pudiendo pasar Bueno, vamos ¿Cómo me gusta mi Peter? Eh ¿Cómo me gusta mi Peter? ¿Qué? ¿Cómo me gusta mi Peter? ¿Me gusta mi Peter? ¿Me gusta mi Peter? ¿Cómo me gusta mi Peter? Sí Sí Cómo me gusta mi Peter ¡Me gusta mi Peter, me Lee! Desde ahora Peter. Nada. Peter. Peter. Peter aquí. Hey. Peter. Peter. Hey, Peter. ¿Recuerdas mi voz? Escúchame. Soy Teresita Collazos. El Hada Madrina del Amor. ¡Ah! Mira, me vio por un momento. Yo sé que con eso me va a recordar. Sí. Pon mi canción. Baila. Teresa, Teresa. No pasa nada contigo. Siéntate nomás, ¿eh? Tía, tía, tía. Pa'l te vas a estar firme. A mí sí me va a reconocer, ve. A ver. Mira. Mira, mira, mira. Shh, shh. ¡Ah! ¡Hola, Píxeles! Píxeles. ¿Te acuerdas de mí? Peter. Soy yo, pe. Joder González. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que yo estaba con la Fernandita de las Casas? ¿Te acuerdas o no? Yo ponía ahí mi escalera, subía. Ahí lo demás es historia, pe. ¿Te acuerdas que me agarrabas a cachetados? ¿Ah? ¿Te acuerdas o no? Dios, no recuerdas. No recuerdas. No recuerdas nada, pues, papá. Compadre, se le han cruzado los chicotes bien feo al Peter, ¿eh? Así, así. Creo que vamos con infalible, ¿no? La infalible, compadre. Es triste. Con esto vamos a volver. ¡Peter! ¿Anda, Cherita? ¿Eh? ¡Y no a Cher! ¡No sean guapas, pues! ¿Cómo le van a dar alcohol? Tampoco somos inconscientes. Medio vasito nomás. ¡Ni medio vasito ni nada, oigan! Ha reconocido a mi palomita. Aguanta, aguanta. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? ¡Diablo! ¿Eh? ¡Diablo! ¡No! ¡No es el diablo! ¡Es mi mamita! Bueno, pero pasa por diablo, ¿no? No, es un avance. ¡Cállate, bestia! Pero... Hemos hecho de todo y nada ha funcionado. Ni siquiera hemos logrado que sonría. No se desesperen. Todavía hay que quemar el último cartucho. ¿Qué es lo que más le gusta a las Pixies? Mi sobrino tiene razón. Hay que ir por ahí, por sus gustos. A él le encanta el chisme. Es verdad. Siempre fue el más chisposo del barrio. ¡Sí! Entonces hay que contarle todos los chismes que se perdió. Teresa tiene novio. Es un tipo recontramicio. ¡Oh! ¡Qué buen chisme! ¡Chisme, chisme! ¡Peter! ¡Peter! La Charo y el Coqui se divorciaron. Y ahora el Coqui chambea con el narizón. ¡Oh! ¡Qué buen chisme! ¡Chisme, chisme, chisme! ¡Chisme, chisme! ¡Pixiris! ¡Pixiris! La Toquio de Lince le quiso chantar a un hijo a mi hermano. ¡P! Se casaron y todo bien palta. ¡Oh! ¡Qué buen chisme! ¡Chisme, chisme, chisme! Pero al final todo resultó ser una farsa. Y ahora mi sobrino está con Alesia. Están felices y comen perdices. ¡Oh! ¡Qué buen chisme! ¡Qué buen chisme, chisme, chisme! El Joelito está enamorado de la Macarena y se le declaró. Pero la chica prefirió estar con el Mike. ¡Oh! ¡Qué buen chisme! Mi abuelo se casó con la Eva. Sí, pero resultó ser una tremenda tramposa, ve. Y lo dejó más pelado que pollo de mercado. Esos que están colgados ahí. ¡Oh! ¡No, no, no! Eso sí no, eso sí no se hago el pebajo. ¿Qué te pasa? Ya, pero ¿qué te pasa? Está empezando, ve. Familia, esto no está funcionando. Creo que ya lo tengo. Con esto lo animamos de todas maneras. ¡Cabón! 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 ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! Entra para Madrid por la izquierda. ¡Trible uno! ¡Trible a dos! ¡Centra! Y entonces... ¡Un frentazo! ¿De quién? ¡De Valeriano! ¡Y gol! ¡Tuturo! ¡Vamos, boys! ¡Eh! Sabías que el equipo de tus amores tenía que recuperar la memoria. ¡Peter! ¡Ya, a ver! ¡Peter! ¿Cómo te sientes ahora? Ya lo perdimos de nuevo. No nos pongamos tristes. Con todo, ha habido un avance. ¡Mira, Petercito! ¿Recuerdas este anillo? ¡Es el anillo que le querías regalar a tu madame, a quien amas en secreto desde hace muchos años! ¡Jajaja! Tu amor es tan bonito y desinteresado! Lastimosamente las cosas no salieron como querías. Y tendrás que esperar... Para que puedas algún día, confesarle tu amor... Que bonito, ¿no, Petercito? Gracias por ver el video.